Chicos, escuchadme, vamos a empezar el sorteo, a ver quién se lleva hoy a Robby a su casa. Yo. No lo sabemos quién va a ser. Yo. Puede ser Daniel. Y yo también. ¿Vale? Vamos a meter el nombre de Daniel en nuestra sartén mágica de los nombres. Se lo puede llevar... Se lo puede llevar Mateo. ¿Mateo? No sabemos bien si se lo va a llevar Mateo. Se lo puede llevar... Hanna Villalta. Se lo puede llevar hoy... Hanna... 10. O se lo puede llevar... Jorge. Jorge. O... Deba. Sí. Ay. O... Leo. Leo. Se lo puede llevar Leo. No está. No está. Oh. Se lo puede llevar Bruno. Oh. Bruno. O se le puede llevar... Ethan. No. O... Sergio. No. O Silvia. No. 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 Delma. No. 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 Abel. No. 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 Jorge. No. No. ¿Se puede llevar Mario? Sí. O... Manuel. Sí. Se le puede llevar Lucas. O le puede tocar a Iván. Vamos a ver. ¿Estáis preparados? Sí. Voy a... Necesito una tapa. Una tapa para la sartén. Para moverla bien, 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 bien. Y que se mezclen los nombres. Gracias, Jorge. Pon la tapa. Bien puesta la tapa. Vamos a mezclar. Venga. Una, dos y tres. Mezclamos. Y ahora necesito... Que... Telma. Ven. Ven, Telma. Telma va a coger un papel. Y yo, mami. Telma. A ver. Telma coge un papel. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Abel hoy no está. Vamos a ver el siguiente de la lista. ¿Cómo lo escogemos? Si por arriba o por abajo. Entonces tenemos un papel que pone de la A a la Z. Esto quiere decir que el siguiente sería Bruno. O de la Z a la A. Esto quiere decir que el siguiente sería Telma. Así que hoy el conejo se va a casa de Bruno o a casa de Telma. Ponemos la tapa. Deba, coge un papel. Le abrimos, le abrimos. De la Z a la A. Así que vamos hacia atrás. Se va con Telma. Telma, te llevas hoy a Roby a casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!